Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este partido de la Liga de Expansión BBVMX entre Atlante y Leones Negros. Jornada 3 desde el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Con alma, vida y corazón les llevaremos la crónica de este partido de Leones Negros. Va a la salida del equipo Tapatío. Va con este balón en largo. Vamos a ver. Bien el movimiento. Cuidado, puede flanquear aquí, pero no le pudo tocar muy bien la pelota a Malik Rodríguez, que venía llegando con todo. Atlante pedía fuera de juego. Se veía la jugada al filo. Hay que recordar que aquí no hay bar, entonces nos vamos a la antigüita y sí sale sobre el fin con Carlos Alberto Baltazar, que ya habilita por el sector de la izquierda a Rodríguez. Este va más para Baltazar una vez más sobre el frente. Luego el trazo aquí en el tiro cruzado que hace González y el esférico que abre y se escurre por un ladito de la portería del Gansito. Vea usted el pase, cómo entra entre los dos hombres. Se adelanta con la zurda y con la misma chueca le vuelve a pegar para buscar. Pero decide cruzarlo completamente González y pasa por un costado del poste izquierdo. Aquí viene la insistencia del cuadro atlantista. Cuidado con este balón que estaba... Incluso también el técnico Gómez Nogueira y empezó a dar mucha lata desde el principio. Cuidado con este disparo que está controlando muy bien Jorge Hernández. Qué buen zapatazo que estruja al arquero de los Leones Negros y Atlante. Estuvo a punto de anotar. La afición de Corzul no se identifica realmente mucho con este estadio. Ahora seguimos. Sí, cuidado con el balón. Se le escurrió. Ahí lo tenía Lisandro Echeverría. No alcanzó a buscar el perfil para dar el giro y quiso con la pierna menos cómoda. Por la defensiva Tapatía que vienen buscando desdoblar. Ojo con este trazo. Está llegando bien a la cita Malik Rodríguez. Va a encarar Malik. Tiene un compañero que va con él. Tira Malik. Y el gancito excelente. Ah, qué cosa tan hermosa el lance del arquero. Pero sí se vino relampagante el equipo de Leones Negros. Y después el movimiento de Venegas. Empiezan a hablarse de tú con la pelota los del Atlante. Viene este trazo. El rebote lo tiene Atlante. Vamos a ver el disparo de partida. Le metió el zurdazo. Parte externa abrió demasiado la pelota. Y se termina escurriendo para que sea despeje de portería. Así es. Muy bien Rolando González. Ahí hay 3, 6, 7 jugadores de Leones Negros amagando para buscar un contacto con esa pelota. El trazo va pasado. Pega en el travesaño. El contrarremate. ¡Uy, qué susto! Porque Godine se sumó al ataque. Generó ese remate de cabeza. Sacudió el travesaño y por poco Leones Negros hace el gol. Ve usted. Prácticamente el partido seguramente ya ha tomado algo de importancia. El movimiento. Cuidado que soltó la pelota. Aquí estamos viendo la repetición. Mide la pelota. Va por ella. Y bueno, ahí también lo futbolístico te ayuda a tomar ritmo. Cuidado aquí. Viene este pase. Va largo. Sale el arquero. El gancito salió. El balón va a segundo poste. ¡Gol! 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 ¡De Leones Negros! Termina firmando Ángel Hernández la jugada. Salió el gancito a cortar fuera de su área y dejó la Laguna Grande para que la UDG la aproveche. Y ya la visita está ganando. El torneo pasado con el Atlante. Hay un cuerpo técnico nuevo, dueños nuevos también del equipo. Cuidado con esta pelota en el corazón del área chica. Se paseó ahí peligrosamente, pero no sucede nada, Félix. Pues muestra todo el potencial que tiene. Ha habido pocas semanas de trabajo. Hay que dar el mérito a Mario García. Y bueno, a lo que viene. Gracias, Toño. Se acabó, Luis Daniel Chávez dice. ¡Vámonos!